Un solo caso con atención literal. A tiempo de decretar el auto de buen gobierno, el gobernador Félix Pazzi anunció que el primer confirmado por coronavirus en La Paz podría ser dado de alta la próxima semana. Hay uno, el primer caso, que está en estado de recuperación. La próxima semana se hace, de acuerdo al informe de sedes, la evaluación de pruebas y hay alta probabilidad que se puede dar alta probabilidad. Pero esta evaluación última es la última. Tenemos totalmente en estado de recuperación. Esas son las últimas noticias. Pero el autorizado en dar citas es el Ministerio de Salud. El gobernador también instó a los probables sospechosos de coronavirus que se encuentran en La Paz no ocultar sus síntomas para evitar que el personal médico se contagie y éste pueda expandir a otros pacientes. Por eso les ruego a todos que seamos honestos, sinceros, por el bien de salud de tu hermano, de tu hermana, de tu padre, de tu sobrino, de tu familia, de todos, no de tu amigo. Recordó a la población permanecer en sus casas durante esta cuarentena y tomar las medidas necesarias para no contagiarse del virus y el constante lavado de manos.